Hola, buenas tardes, los saludos desde la Plaza Cívica Boyacá, un parque emblemático aquí en el centro del municipio de Tuluá, municipio que ha venido trabajando intensamente para reducir los índices de inseguridad, para reducir los homicidios y toda la percepción de inseguridad que se vive en este municipio del norte del departamento del Valle del Cauca. El trabajo de las instituciones ha permitido generar confianza y tranquilidad entre los tulueños. Luego del oscuro pasado, donde el cartel del norte del Valle y las bandas criminales hicieron de Tuluá una de las ciudades más peligrosas del país, la ciudad corazón viene consolidándose en temas de seguridad. En el comparativo que hacemos con febrero a la fecha de 2016, vamos ganando en lo que popularmente se desconoce en temas judiciales con cinco homicidios. Otros delitos de impacto como la extorsión se han reducido en un 50%, el hurto a personas y al comercio también refleja un positivo balance. Igualmente tenemos reducción de 16 casos que corresponde al 32% en lesiones personales, hurto a personas menos 9 casos que corresponde al menos 20%. Y es que las estrategias interinstitucionales han permitido a las autoridades reducir los indicadores. Hoy se han brindado todas las herramientas para que nuestra fuerza pública cuente con tecnología, con mayor presencia de unidades en la cabecera municipal. Sin embargo, en las calles aún hay percepción de inseguridad por los delitos menores. Hay veces mucha inseguridad en ciertos barrios que ya no se puede ni andar uno, por ejemplo, por la mañana. Falta más servicio a Tuluá para la seguridad porque estamos muy indebidos todavía en problemas, tenemos muchos problemas en Tuluá. En los próximos meses, las autoridades en Tuluá esperan continuar bajando los indicadores de violencia. Sin lugar a dudas, una noticia muy importante, el tema de la seguridad que se viene incrementando aquí en el municipio de Tuluá. Municipio que cuenta con un alcalde que también le quiere apostar a erradicar el consumo de sustancias alucinógenas y pues que ha generado también una polémica con la propuesta de lo que él ha denominado un marihuanodromo, un sitio especial donde los consumidores de este tipo de sustancias puedan estar alejados de la comunidad. Ha generado mucha controversia el tema del marihuanodromo que, de acuerdo a lo que ha dicho el alcalde, requiere también un apoyo de la nación. Luego de la polémica que generó la propuesta de la construcción de un marihuanodromo, el alcalde de Tuluá, Gustavo L. Román, aseguró que este debe ser un proyecto acompañado por el Gobierno Nacional. Vamos a esperar qué es lo que el Gobierno Nacional nos puede orientar frente a este tema y vamos a buscar la mejor salida posible. El mandatario afirmó además que no solo se trabaja en el diseño del espacio para los consumidores, sino también en el acompañamiento y formación desde las escuelas. Por parte de la Secretaría de Educación, a través del Programa de Necesidades Educativas Especiales, al cual el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, le asignó este año casi el doble de recursos. Finalmente, el alcalde aseguró que con el nuevo Código de Policía se puede ejercer un mejor control al consumo de sustancias en la ciudad. Otro tema importante que jalona el crecimiento y el desarrollo de esta ciudad es el tema del arreglo de las vías, sobre todo esta, la calle 25, que atraviesa la ciudad de oriente a occidente. La intervención que ha hecho la Administración Municipal en este sector es aplaudida por todos los tulueños. Con la aplicación diaria de más de 250 metros cúbicos de asfalto, la recuperación de la calle 25, una de las vías más importantes de Tuluá, avanza por buen camino. Es una capa de asfalto que se le ha venido aplicando sobre el pavimento rígido que se tiene, que hace sus veces de base. Y es que los cerca de 3.3 kilómetros de este importante corredor vial requería cuanto antes una intervención. Intervenimos otras calles aledañas que también hacen parte de este circuito vial. Según los tulueños, la recuperación de la vía agiliza el desplazamiento por la zona. Me parece muy importante, muy bueno. Hay más agilidad en el tráfico. A menos hasta 21 que estaba tan maluca, quedó buena. La recuperación vial ha sido acompañada además por una intervención en la red semaforizada. Se están interviniendo todos los semáforos que tenían tecnología obsoleta. Hace más de 20 años no se cambiaba estas tecnologías. Posteriormente se desarrollará un proyecto para la recuperación de andenes y espacio público que dará paso al ya denominado Boulevard de la 25. Se espera que en los próximos años se continúe la intervención de la malla vial de todas las vías aquí en el municipio de Tuluá. Y con la imagen del libertador Simón Bolívar desde el Parque Boyacá, la Plaza Cívica, nos despedimos. Información desde Tuluá, Wilson Morales, Telepacífico Noticias.